Yo creería que va a ser bastante sencillo porque en un momento tuvimos precios cuidados con 200 productos, con 500 y se podía hacerlo, así que con 64 productos esenciales y de la primera canasta, diríamos, no creo que haya grandes problemas. La mayoría de nosotros estamos trabajando, son empresas proveedoras nuestras, por más que estemos en la Iquiaca o en el sur, ¿no es cierto? A su vez, el Secretario de Comercio y el Ministro nos dijo en ese momento también que si algún producto no lo teníamos, obviamente esto es voluntario, tanto de la industria como de parte nuestra, podemos reemplazar por otro del mismo gramaje y de la misma calidad, obviamente hasta salir del paso, así que yo no veo que haya grandes inconvenientes para poder hacer esto, ya le digo, no son tantos, son 64 productos solamente. El compromiso que hicieron ante el Presidente, los CEOs y los dueños de estas empresas era congelar, no es congelar, sino no mover estos precios por los próximos 6 meses, así que yo creería que lo van a cumplir, ¿no es cierto? Ellos hicieron el compromiso ante el Ministro, ante nosotros y ante el Presidente.